El presidente de la agremiación de autopartistas de Colombia, Azopartes, Tulio Zuluaga, indicó que Cali sigue con las más altas cifras de hurto de carros a nivel nacional. Además de que sigue siendo Cali la ciudad del país donde más vehículos se roban. Mientras en Cali se robaron en este primer trimestre, esta cifra que acabamos de mencionar, en Bogotá se han robado aproximadamente 700 vehículos. Las modalidades de robo siguen siendo las mismas, aunque aumentan los casos de exigir rescate por el vehículo hurtado. Las modalidades siguen siendo muchas, el alado de los carros que se dejan descuidados en las calles, el atraco a mano armada, pero nació una nueva modalidad o se viene repitiendo una modalidad que existía en el pasado y que se había dejado de hacer y es el rescate. Se roban el vehículo y entonces piden rescate para devolverlo. Esto va a aumentar, si no se ponen la mano fuerte las autoridades y la alcaldía, puede aumentar mucho el hurto de vehículos, porque lamentablemente los que son perjudicados con esta forma de robar vehículos no denuncian por temor y por miedo y pagan el rescate, entonces eso puede incrementar el hurto de vehículos. Temo que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un gran esfuerzo. La cercanía con el Ecuador también incide en las altas cifras y llama la atención que se están utilizando menores de edad para llevar los vehículos al vecino país. Es un problema lo del Ecuador. Muchos vehículos son robados en Cali, son llevados al Ecuador y los llevan conduciendo menores de edad. Por si acaso los coge la policía, el problema sea también menor. Temo que eso está también perjudicando muchísimo porque están sacando el vehículo fuera del país y eso ya pierde toda investigación. Este negocio ilegal mueve alrededor de 120 millones de dólares anualmente solo en la ciudad de Cali. Este negocio mueve aproximadamente 650 millones de dólares en todo el país y en Cali maneja aproximadamente 120 millones de dólares al año. Temo que es un negocio bastante peligroso, en primer lugar bastante rentable para los malos y que hace mucho daño no solamente a la economía del sector nuestro, sino a la economía de la ciudad. El presidente de Azopartes también indicó que el contrabando de autopartes por el puerto de Buenaventura es otra situación que viene afectando al sector económico del país. Bueno, la verdad es que a veces el contrabando de los puertos en general es bastante serio. Lógicamente hay corrupción de parte de algunas autoridades como de parte de algunos malos comerciantes o importadores que se prestan para hacer cosas ilegales y meter y pagar, pagar para que dejen pasar la mercancía. Temo que eso hay que atacarlo fuertemente. Ha venido mejorando. La Policía Fiscal de Guadalajara está haciendo un gran esfuerzo por el tema de la corrupción y va mejorando, pero hay que atacarlo más fuertemente. La Policía Fiscal de Guadalajara está haciendo un gran esfuerzo por el tema de la corrupción.